¿Qué onda mis queridos ojitos de botón? Espero que estén súper bien, soy Aldeir y nos encontramos en un nuevo video para el canal muy especial Porque como me lo estuvieron pidiendo, me estuve esperando mucho, es que no he tenido tiempo Pero el día de hoy, como ya debieron haber visto en el título, nos vamos a comprar a lo que sería a la nueva Survivor Que no es tan nueva, ya tiene un rato que salió, pero no la he podido jugar Así que vamos a comprarla, vamos a ver mis primeras impresiones Y vamos a ver que tan manco soy con ella, porque pues literal van a ser mis primeras partidas Para empezar me gusta mucho su diseño, me gusta mucho su trama Ya les dije, nueva waifu de Identity Y creo que puedo comprarla con esto, no, no puedo Al parecer no, la compramos con... Con Chloe, sí, ya está Ahí está Y pues vamos a traer un par de partidas con ella Voy a ir así sin aprenderme nada, sin saber cómo funciona, así que empecemos Muy bien amigos, nueva... Se me llegó la primera partida con la porrista en el asilo Uh, qué buena trama, tiene buen trasero esta tipa Y le compré la skin en rango B porque pues sí, porque me gustó Eh... Solamente sé que tiene la habilidad de correr muy rápido y luego... Ok Y luego correr despacito ¿Dónde estás amigo? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¡Ah! Es un Nightwatch, es un Nightwatch Es un Nightwatch Ahorita tengo... Estoy... Lo estoy jugando con Broken Window O sea, para saltar ventanas rápido Pero no sé cómo funciona lo demás A ver cómo funciona esto ¿Qué es eso? ¿Qué tengo que hacer? Mi no entender Mano, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Vamos a estar boludeando por aquí Nada más para ver cómo funciona la Survivor No, no pienso ganar Y luego menos en el... Oh, tiene que cerrar ventanas What the fuck ¿Está de este lado? Sí, está de este lado A ver, ¿qué? No, me cierro de nuevo Ok, no lo sé Y luego me ponen la habilidad con el 6 Sé que tiene más habilidades Como... Hacer que nuestros compañeros se levanten Hacer que sus cooldown duren menos Pero siéndole sincero No sé cómo rayos funcionen Entonces... En lo que a mí concierne Solamente sé que tengo el boost de velocidad Quisiera quitear Pero por lo visto se va a ir por el postman Uy, lo rescató Nada mal, eh Qué buena, eh Termino esta máquina Pensé que ese postman estaba... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué tiene esas cosas? Ni no entender No, en serio No sé cómo funciona el otro Nomás dice que es con el 6 Pero no sé cómo funciona Tengo que estar cerca de alguien ¿Dónde estás, amigo? ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Ah! Se murió en mi cara Porque todo lo que... Lo que quiero perece Ok, le... Le... Me voy en mi cara Porque yes Me voy, amigo Me voy ¡Camino lentito! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! Ah, y bueno Ahí sí me pegaste Güey Tenía muchos... Muchas habilidades Yo simplemente corrí en circulo ¡Me dejó! ¿What the fuck? ¿Por qué me dejas? Apenas estaba poniendo bueno el quiteo La otra tipa no duró nada, eh Apenas estaba poniendo padre el quiteo ¡Hombre! ¡A veces soy una cosa Pero bárbara! Bueno Todo depende del composer Me la va a traer Es en serio Cuanto lo odio Me voy ¿Y luego qué estabas haciendo aquí, amiga? Dime ¿Va a venir por mí? No creo que venga por mí El composer literal No me va a estar dedicando A decodificar Uy, menos mal, eh Uy, no alcanza a llegar al palet, eh Bueno, lo intentamos Ok, me levanto Venid por mí, amigo Venid por mí No creo que vaya a venir Le codificamos a esta máquina Lo malo de tener puros... Quitarse en el equipo Literal nadie rescató Terminamos la máquina Ni vamos a apoyar Es que todavía no entiendo esto No, la estaba... La quería apoyar Pero no sé ni cómo Creo que no puedo apoyar yo A otra De las mismas tipas O sea, no puedo yo A apoyar a otra porrista Tiene que ser a otro personaje No estoy seguro Según yo, creo que sí ¿Por qué me parece eso? ¿Puedo seleccionar? Está muy raro No lo entiendo Y luego aparte Este mapa Tampoco lo conozco ¿Qué fue eso? Ni siquiera lo había visto Vamos, amigo Tú puedes Quítalo Voy a ir por él No voy a poder ir por mí En serio La popia sin querer queriendo Nos vamos muchachos Nos vamos a ver Ultra Ultra velocidad Y así ya me ahorro Lo de la fatiga Porque pues Estoy codificando Entonces no importa Es una buena forma De usarlo Bueno Me voy a escapar En la primera Nada mal Para estar en el asilo Que no tener un equipo De tener un equipo Con rescatistas Y también A ver ¿Puedo hacer esto? No Justo lo había presionado No sé cómo funciona Todo eso Vamos por otra partida A ver si averiguamos Más de esta tipa Muy bien amigos Segunda partida Ahora sí En Evergestone Con la Este ¿Cherluder? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cherluder? ¿Cherluder? Es una Claire Una hermosa Suculente Y sabrosa Claire Que diga Estamos contra una Claire Qué problema ¿No? Este Estamos con una porrista Y pues vamos a ver Qué tal nos va Sigo sin entenderle No sé cómo funciona Lo de estar cerca Animando La verdad Vamos a ver Qué pase Y qué tal nos va Otra cosa Que les quería Comentar Antes de que se me olvide Este personaje Va a salir justamente El día de hoy Para Ranks Por si la quieren Minear Ya la van a poder Estar jugando En Ranks Yo No pude jugarla Hasta el día Justamente De hoy Que es un día Antes de mañana O sea Hace el martes Pero bueno Este Ya va a estar disponible En Ranks Y va a ser Más fácil de jugar Así que nada Espero que Díganme en los comentarios Ustedes Qué les pareció El personaje Les gustó Lo van a minear Se les hace muy fuerte Yo todavía no lo entiendo Entonces todavía No sé qué tan bueno sea Pero lo veo bien Lo veo bueno No sé si está roto Porque no No sé Y pues bueno Vamos a ver qué tal Los va Y ahora sí Continuamos con la partida Quiero saber Para qué funciona esto A ver A ver A ver No sé Si esto es lo que hace Que los levante O Les quita el cooldown De los objetos Vamos a tirar Les quita el cooldown No creo Sí Porque no sé Que se levanten Nada más Les quita el cooldown Que Pues Creo que para ninguno De mis compañeros Les sirve en realidad Ok Eso es lo del cooldown ¿Cómo hago que se levanten Entonces? ¿Me puedo quitar el cooldown A mí mismo, no? Estoy experimentando Chicos La verdad Las cosas como son Porque nadie más Decodifica Porque nadie más Decodifica Vamos amigo Vamos Tengo que estar presionándolo O hacer algo Mi no entender Uh, le di velocidad Y ya está el water ¿Qué haces amigo? ¿Te curo? Quiere que lo manosee Está bien Está bien Si hago esto Y luego hago esto Y luego hago esto Me quita el cooldown Y lo puedo usar de nuevo Wow Eso está roto Y luego estas cosas Se auto recargan Oh, está chido Creo que conviene más Usarlo en ti mismo Que usarlo en los demás Porque así puedes utilizar Dos de estos seguidos Y eso está un poquito Roto No es que nada Porque puedes tomar Velocidad Luego puedes tomar Velocidad Y te vas a ahorrar Lo de Pues la espera ¿No? Pues sí wey No mames Tengo chongo ¿Con cuál se hace el chongo? Estoy cansadito Ah, metí el chongo Le se los juro Bueno, el otro tipo se fue Ahora rescatame a mí Ese tipo le sabe ¿Quiero probar esto? Ya está con Kokichi Ok Se nota que En mi equipo está mal Uy, lo curó Lo salvó Pero creo que ya se muere Te dejo en esa máquina Como ves Está interesante Ya se murió Bueno, lo intentamos Oh, lo salvó Ok, olviden lo que dije Paren todo chicos Creo que Diablos Tú puedes Váter Vamos Soy veloz Muy veloz Velocidad Siento que le van a Nerfear esto De la velocidad No entiendo Cómo funciona esto Nos vamos amigo Vámonos Ah Eso también no lo entiendo Mi no entender Gracias por cubrirme Se fue por mí Ah no Se fue por el otro ¿Dónde está el otro? Ya le estoy entendiendo Nada más no entiendo lo último Pero lo demás lo entiendo Guau A toda la velocidad Que le di Viene por mí Sálvame 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 No me salva chicos No me salva Ok Interesante Séndole sincero Me gusta Como que ya le estoy Agarrando la onda Diablos Se nos murió Se nos muere Se nos muere Ah Sorry No sabía que era la última máquina Pensé que faltaba una El váter se enojó No Pensé que faltaba una máquina Se los juro Está conmigo Lo rescato No Está allá Sí Sí Está allá Sálvame Tá allá No Esa maldición Es lo que más odio de la escala ARK En serio, justo cuando me muevo Delfina está al fin en esta Help me Waterton Lo logro, lo logro, lo logro Empatecito Nada mal Bueno chicos, espero que les haya gustado Apoyen mucho el video, si les gusta Y pues nada Si veo que puedo apoyar mucho el canal Les traeré más partidas con esta personaje Que está divertida, está padre A mí me gustó, déjenme en los comentarios ustedes qué opinan Así que sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima, bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!